Muchas gracias, presidenta, por su explicación, por estar hoy aquí acompañándonos. Y, evidentemente, ya lo anticipaba el señor Capdevila cuando decía que le felicitaría y me hago cargo de sus demandas para trasladárselas a mi grupo y que se pueda hacer todo lo posible a los efectos oportunos, en la medida que sea posible. En este sentido es fundamental... Con el permiso del presidente me quito la mascarilla. En este sentido, consideramos que resultan fundamentales sus comparecencias aquí. A pesar de que usted lo haya denominado ese examen anual, por favor, que no podamos verlo en esa perspectiva de examen, sino más bien de este diálogo compartido, donde realmente sacamos no solo respuestas, sino la posibilidad de formular todas esas pretensiones que desde los grupos vamos de algún modo organizándonos. Y lo es específicamente respecto a su importancia para nuestro grupo en todo lo relativo a la función que tiene la comisión en la materia referida a la protección de consumidores y usuarios, que además nos consta, como ya se lo he dicho en otras ocasiones, la buena relación y el buen trabajo que existe en gran sintonía respecto al Ministerio de Consumo. Y, efectivamente, en este sentido, permítanos que le felicitemos ya por adelantado por todo el trabajo que usted ya ha mencionado, parte de él, pero que me consta que va muchísimo más allá. No obstante, sí que me permitirá que pueda centrarme en algunas cuestiones relevantes, que algunas, evidentemente, ya se imaginará cómo es el tema de la energía, pero que me gustaría empezar, en primer lugar, por una tal vez más puntual, pero no por ello menos importante, que es la relativa a la prestación de servicios financieros. Porque ya sabemos que desde la crisis de 2008, que tuvo lugar en España, y este proceso de reestructuración y concentración del sistema financiero, que también hemos vivido un tiempo a esta parte, dentro de estas fusiones, adquisiciones y absorciones de entidades, hemos visto el cierre de muchas oficinas bancarias, hemos visto la destrucción de empleo, el deterioro en muchos casos de la calidad de prestación del servicio, y un tema que siempre nos ha preocupado, lo hemos puesto en relevancia y que, además, se lo hemos trasladado en cada una de las opciones que hemos tenido de trasladárselo, que es el tema de la exclusión financiera, como algo realmente preocupante y que hemos visto que, efectivamente, detrás de estas fusiones se ha producido o se ha incrementado más de lo que estaba anteriormente. Pero es que, además, en estos momentos, las entidades financieras llevan tiempo buscando nuevos instrumentos para cubrir los costes de su actividad y alimentar sus cuentas de resultado, que en estos momentos parece que están a la baja y especialmente provocado por esos reducidos tipos de interés que parece que llevan un tiempo aplicando. Y uno de estos instrumentos ha sido el cobro de comisiones bancarias por la prestación de servicios básicos, servicios tan básicos como es la propia retirada de efectivo. Sí que es cierto que el establecimiento de las comisiones bancarias está regulado, además, en el Real Decreto 19 barra 2019, para salvaguardar la competencia del sector y evitar potenciales abusos. Sin embargo, las elevadas comisiones cobradas por las entidades financieras con mayor número de cajeros están evidenciando que la regulación vigente desde luego no resulta del todo efectiva y que tiene efectos nocivos tanto para los usuarios como en la propia competencia. No quisiéramos negarlo tampoco. Y, en este mismo sentido, en esta misma comisión también, el pasado día 29 de abril se acordó aprobar, con algunas modificaciones, es cierto, una proposición no de ley sobre la adopción de medidas para regular el precio de los servicios de retirada de efectivo en cajeros automáticos, a propuesta de nuestro grupo. Y, dentro de lo que es el petitum de esta proposición, sí que se incluía en este primer punto la necesidad de la elaboración de un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario que permita obtener una imagen fiable y realista de lo que está ocurriendo, que, evidentemente, a solicitar a su comisión. En este caso, quisiéramos saber, si ya sería una de nuestras primeras preguntas, si se han puesto en marcha ya los trabajos de la Comisión Nacional de la Competencia en relación a esta investigación de todo el sector financiero y, muy concretamente, en aquello relativo a determinar el coste del servicio de retirada de efectivo para poder evaluar la realidad de la cuantía que, en estos casos, se está articulando. Y, también, a consecuencia de esto, para cuándo estaría prevista la publicación del informe que recoja los resultados del análisis. En segundo lugar, y ya entrando en lo que es prácticamente el tema principal de esta comisión, porque también nos están obligando los tiempos a ello, serían algunos comentarios sobre el precio de la electricidad y su negativo impacto en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española. Evidentemente, no han sido pocas las medidas que han sido aprobadas por parte del Gobierno desde prácticamente el verano de 2021 para bajar el precio de la factura de la luz, que, evidentemente, se ve afectado por el alza de los precios del mercado mayorista, que ya tanto se ha comentado. Supuso la reducción al mínimo del impuesto especial eléctrico, la supresión del impuesto sobre la producción eléctrica del 7%, la rebaja del IVA de la luz, la minoración de la sobreretribución de las eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que hubo un gran paquete de medidas para buscar reducir al máximo ese precio de la luz, pero, como usted misma decía, aquí ya estamos hablando de cuál es el precio de la energía y que eso era específicamente lo que se estaba en estos momentos pagando. Y lo ha comentado también, en este caso el señor Vela, anteriormente, pero hemos podido contar con un reciente anuncio por parte de Bruselas de valorar la posibilidad de excluir de los mercados mayoristas de la electricidad la generación con gas natural a través de las centrales de ciclo combinado. Y entendemos que esta solución, además, camina en lo que debería ser la dirección adecuada y que abre la puerta por primera vez a desacoplar los precios de la electricidad y del gas. Porque, efectivamente, en la actualidad la última energía que entra, digamos, en ese pool eléctrico y que, en cierto modo, es la que determina los precios, bien siendo habitualmente el de las centrales de ciclo combinado, precisamente el del gas, que, sin lugar a dudas, resulta muy caro, al menos en términos relativos. Y así dispara la electricidad alimentando este ciclo inflacionista que, por supuesto, se ve más agravado en estos momentos con el tema de la guerra de Ucrania. La cuestión es que parece que nadie duda que en estos momentos resulta necesario y útil topar estos precios de la energía y, muy especialmente, para que no sea el gas quien esté marcando por todas las demás. Eso es algo que, desde nuestro grupo, llevamos muchísimos meses diciendo que nos decían que era imposible, pero que esperamos que en nuestro nuevo contexto todo aquello que parecía imposible resulte más posible que nunca. Y, de ahí, algunas preguntas. ¿Cree usted que se producirán avances? Y, por lo que ha comentado también respecto a esa invitación que ya le anticipo, que desde nuestro grupo, por supuesto, aceptaremos para acudir a su sede y poder ver allí, con estas facturas eléctricas, cada uno de los conceptos y cómo se desglosa, ¿cree usted que realmente se producirán avances en la información que, propiamente, lleven las facturas en sí, para que el consumidor pueda tener más claros todos los conceptos que recoge? Y también lo digo relativo a aquellas personas que tengan más dificultades a la hora de entenderse con las nuevas tecnologías. Quizá a las personas más mayores que lo del QR no les resulte un instrumento ni tan sencillo ni tan práctico, que probablemente al resto sí. Pero, aun así, ¿en qué medida se podría facilitar que toda esta información y esta transparencia por la que debemos abogar, sin duda, pueda repercutir a todos los niveles dentro de consumidores y usuarios? Luego, por otro lado, a pesar de todas estas turbulencias y con esa frase que usted ha comentado de que volverá a la normalidad toda esta situación dentro del mercado eléctrico, yo le pregunto, ¿cree que está funcionando razonablemente la reforma de la tarifa eléctrica del mercado regulado o cree que debe mejorarse? Luego, por otro lado, también, quisiéramos saber si se ha investigado o se ha podido averiguar si ha existido algún tipo de manipulación de precios muy específicamente dentro de lo relativo a la energía hidráulica, porque parece ser que podría ser uno de los detonantes. ¿Y cree que la configuración actual del mercado, en este caso del mercado marginalista, ha demostrado ser fallida o considera que todavía tiene grandes beneficios? Y otras cuestiones que también se han lanzado por encima, y termino muy brevemente, presidente. Lo ha dicho usted también, nos preocupa el tema de la regulación de los influencers y de qué manera va a poder dar cabida la legislación y, en general, el mercado a toda esta nueva situación en la que nos encontramos. Y también celebro todo el esfuerzo y trabajo que usted ha dicho que se está destinando en estos momentos a competencia y municipalismo, porque me parece fundamental. Y usted ha dicho que debemos levantar las barreras, porque esto está demostrado que tiene una expansión económica. Estoy totalmente de acuerdo con usted y de ahí le haría también un ruego, en el sentido que se le ha hecho en otras ocasiones, de perfecto, valores y también levantar la barrera respecto a las empresas públicas municipales que tienen restringido a un porcentaje de su facturación, entre el 25 y el 30%, el acceso a clientes externos. Porque ahí también entendemos, desde nuestro grupo, que favorecería la competencia dentro del sector privado el hecho de eliminar estas competencias. Con el beneplácito del presidente termino con una frase que ruego que me permitan esta última reflexión y es que no puedo compartir que se celebre de ningún modo la aplicación de ningún tipo de censura respecto a medios de comunicación. Y, en ese sentido, permítame que no lo tenga como una buena noticia lo que se ha compartido antes de medios como RT o Asimilados, porque entiendo que desde nuestra postura y desde nuestro Gobierno no deberíamos hacerlo así. Muchísimas gracias.